Pero para activar el glúteo, les comparto un consejo que aprendí del profesor Fabio Giudini. Un detalle muy bacano, con tus pies en paralelo, el glúteo no está activado, pero si los mueves un poco hacia afuera, sentirás cómo se activa esta zona. Eso hace mucha diferencia tanto en la ejecución como en la activación del glúteo al hacer sentadillas. Primero, entrena tu flexibilidad antes de cualquier entrenamiento. Algo que me ha ayudado en mi transformación es realizar entrenamientos con mayor énfasis en el glúteo. Tener más flexibilidad se traduce en buenos entrenos y mejores resultados. Al meterme en la barra, siempre me coloco delante y posiciono la barra sobre esta zona, nunca en la cervical. Hago un agarre neutro, retraigo escápulas mirando hacia adelante y con mis pies en paralelo saco la barra. Contraigo el abdomen lo más que pueda. Antes no solía contraer el abdomen y terminé con abdomen cuadrado. Llevo dos años haciendo LPF para recuperar mi cintura, por lo que ya no hago sentadillas sin contraer. Contraigo abdomen, barpilla hacia abajo y como les mencioné antes, pies un poco abducidos. No necesita ser tanto que sea cómodo. Miro hacia adelante y realizo la sentadilla. Bajo en línea recta. Bajo hasta mi límite. Regreso. No es solo bajar y regresar. Es importante tener conciencia corporal. Bajo pensando en mi glúteo. Y cuando llego a mi límite, activo contrayendo y jalo como si estuviese jalando con mi cadera hacia adelante.